Hola chicos, estamos en compañía de nuestro chef y hija García. Y gracias a esencia de vainilla de la línea maestro prepararemos keiles a la hora. Vamos, vamos a hacer. En el bol de la batidora vamos a agregar azúcar morena, aceite de girasol, batimos a velocidad media y agregamos huevos uno a uno. Y agregamos sal, canela y esencia de vainilla. Vamos a realizar un 3x2 agregando harina, leche, harina, leche, harina. Terminamos de integrar nuestra mezcla fuera de batidora, agregamos zanahorias ralladas y nueces troceadas. Engrasamos un molde y agregamos nuestra preparación. Llevamos al horno a una cocción de 170 grados centígrados por 45 minutos. Una vez que esté horneado el pastel, vamos a decorarlo con un frosting de queso crema y zanahoria rallada. Y esta fue la receta de la semana gracias a esencia de vainilla de la línea maestro. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.